Ramiro Aguilar en el año 2013 logró su primer cargo de elección popular. Esto tras ganar una curula en la Asamblea Nacional en representación del movimiento suma liderado por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Sin embargo, un año más tarde se alejó de dicha organización y se convirtió en legislador independiente. De profesión abogado, Ramiro Aguilar en 2006 defendió al expresidente Yamil Mawad, acusado por presunto peculado, al decretar el triado bancario en marzo de 1999 y la dolarización en enero del 2000. Decisiones que perjudicaron a miles de ciudadanos quienes perdieron sus ahorros y sus empleos. En 2010, Aguilar defendió a Jorge Gallardo Zavala, ex ministro de Economía en el gobierno de Gustavo Novoa. Gallardo fue acusado por presunto enriquecimiento ilícito. Según Aguilar, su cliente era un perseguido político e inclusive solicitó su amnistía. Otro caso que defendió fue el de la ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGB, Alejandra Cantos, acusada también de presunto peculado. En noviembre del año pasado, en su calidad de legislador, se reunió con la embajadora de Canadá, Marianne Tremblay, en un restaurante del norte de Quito. Es un tema de nueve embajadoras, de invitación. Cuanto con los temas políticos fue el paquete de enmiendas. Bueno, es como cada persona aquí, yo estoy leyendo el periódico cada mañana y estoy buscando fuentes de informaciones. A Ramiro Aguilar fue articulista del extinto diario Hoy y actualmente lo es de Cuatro Pelagatos, un blog creado por periodistas de oposición. ¡Aguas! ¡Te veo nomás! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Quita, te진, crey! ¡Aguas! ¡Gracias, mi asamblea! ¡Aguas! ¡Ona! ¡Te veo nomás! ¡Te veo! ¡Te veo, quuita, te진, crey! ¡No, mamá, rancho! ¡Gracias, mi asamblea! ¡Más! ¡Gracias, mi asamblea! ¡Complausos! ¡Feluz! ¡Gracias!